Con esta pandemia, y me fui a hacer una cobertura porque me llamó la atención, esto no es nada nuevo tampoco, no estoy descubriendo la luna en absoluto, solamente que me preocupa la violencia intrafamiliar dentro de esta pandemia, dentro de esta cuarentena, incluso reportamos la semana pasada, estamos hablando de feminicidio, y esta vez entre ayer de madrugada, tarde y noche, en una sola comisaría se reportaron tres detenciones de personas por violencia familiar, incluso los vecinos tuvieron que llamar al sistema 911, a la Policía Nacional, porque la víctima estaba pidiendo auxilio, estaba pidiendo socorro, incluso una de las familias, nos estaba comentando el oficial, tenía hijos chicos, y la señora tuvo que salir de la casa corriendo con la criatura, el señor totalmente en estado estílico, caure, con un machete, amenazando a su pareja, una locura, una locura, pero aumentaron inmensamente el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de las denuncias aumentaron. Sí, y la evidencia de la situación. Claro, porque ahora vos no le podés echar la culpa a otra persona, o sea, esta situación de encierro hace que la víctima y el victimario tengan que convivir sin dar respiro. Efectivamente, y más todavía, porque dos de los casos se reportan en estado estílico, las personas, los varones al menos se van en estado estílico, llegan a su casa y comienzan a ser violentos, con su hijo, con la esposa, con su pareja, y eso es preocupante, terrible. Siempre se estaba cuestionando el tema de la prisión preventiva, estoy de acuerdo que se esté cuestionando esto, pero mira, si hablamos de violencia intrafamiliar, si es que, hipotético caso, el juez o la jueza da, por ejemplo, el tema de restricción de alejamiento. Claro, ¿cómo hace? ¿Se va a cumplir? ¿Cómo? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿verdad? No es el tema de robos vagatelarios que de repente, bueno, perfecto, en tu casa no hay problema, pero en este caso está en riesgo la vida misma de la familia, tanto del hijo como de la pareja, ¿verdad? Es gente que comparte vivienda, comparte todo, ¿sí? O sea, que la fiscalía dio a conocer datos así bien específicos del tema del feminicidio, por ejemplo, en las últimas horas, 24 ya hubo este 2020, y el tema de violencia intrafamiliar no para, ¿verdad? No, no para. Impresionante. Incluso si uno va, y seguramente si hurgamos más, vamos a encontrar una inmensa cantidad de denuncias por violencia infamiliar y muchísimas personas detenidas, y cuántas son las que no se denuncian también, ¿verdad? Dicho sea de paso. Por ejemplo, ayer, en el kilómetro 20 de la Ruta 1, Barrio Yataití, fue detenido Ramón Moisés Britos, mesa de 23 años. En el barrio Loma Barrero, del kilómetro 21 de la Ruta 1, fue detenido Gerardo Rivas Frutos, de 39 años. De su poder incluso se captó el machete, se incautó el machete que estamos observando. Y finalmente, en el kilómetro 20, anoche, cerca de las 11 y media de la noche, Ruta 1, Barrio Yataití, fue detenido Emiliano Ramón Dos Santos Ferreira, de 33 años de edad. Estoy hablando de nada más, ni en 24 horas, ¿verdad? Tres personas detenidas y en una sola comisaría. Me imagino, o sea, uno se preguntará también, me imagino en otras comisarías también, no digo que va a haber la misma cantidad, pero sí o sí va a haber denuncias por violencia intrafamiliar y es preocupante el tema. O poner ojo en todo esto, ¿verdad? Todos están a cargo de la fiscal Carolina Martínez, que es la unidad 1 de Capiatá, que es la que está de turno, porque el fin de semana la fiscalía se pone de turno. Imagínate este machetillo. Este machetillo que estamos observando. Un machetazo ya, de verdad. No, no, un machetazo. No, terrible. Terrible. Este es incautado del poder de Gerardo Rivas, frutos de 39 años de edad. Vayamos a escuchar al oficial Alcides Gaona, de la comisaría 32 de Postagüicua. Ayer hubo una aprehensión por violencia familiar. Hoy dos aprehensiones. Uno de ellos con arma blanca, de hacer machete. Transcurso la tarde de hoy. Y ahora está otro caso de violencia familiar. Aprendido también la persona que agredió a su señora, a sus dos hijos menores, quienes corrieron, se arreglaron en la casa de una vecina. ¿La vecina pidió auxilio? La vecina llamó al sistema 911, acudió a la patrullera y se procedió a la prevención de la persona. En estos casos, ¿cómo es la persona? ¿Es violenta? ¿Estado estílico? ¿Cómo es el tema? Sí, así mismo. Estos dos casos del día a la fecha son personal alcohol, o sea, alto grado de alcohol. ¿Porque hicieron violentos? Sí, así mismo. Según manifiesta la víctima. La víctima. Pero no ofrecieron resistencia contra la prevención, o sea, contra la administración pública. Sí. ¿Celo de por medio? Sí, el caso de ayer, una pareja joven fue celo de por medio, la razón por la cual originó el problema. El problema, ¿no? Así es. A ver, ¿el que se incautó el machete, quiso herir a la persona? Sí, según manifiesta la señora, ella se encontraba trabajando, de vendedora ambulante, y se estaba yendo a su casa, encontró a su marido en total estado de ebriedad, y el señor este ya con machete de mano, le quiso machetear, ¿verdad? La señora corrió.